¡Para que venga un negro y bese al cantinero! ¿Y por qué no pedí? ¡Novia es corta historia! Porque mi novia todos los dice, todos los dice Medía, Medía los dice, todos los dice... ¡Están, amigo! ¡Estoy! ¡Mulida! ¿Qué estás viendo, Barry? ¿Ah, viendo? No, yo no estoy viendo nada. Es que se me subió la sangre de la nariz y estoy aquí evitando. ¿Tú no sabes dónde queda la enfermería, papá? Vente por aquí, papá. ¡Ajá!